hola amigos de youtube bienvenidos hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y mira la carta que desbloqueado la máquina voladora que me toqué que me tocó ayer en una de las misiones encuentros especiales y mira que cartas desbloqueado una máquina voladora ojo que hay una oferta disponible vale vale y vamos a abrir todos estos cofres y yo el cofre del clan como está avanzando tío luego me empoderé a subir coronas y coronas y más máquinas voladoras una épica ojalá que sea el verdugo tío bueno no importa vale ya tengo el cofre corona primero el de plata y luego el de oro a ver pues me queda me queda a ver y sólo hay una como la pendiente que ha bloqueado también me falta el gran azadar 2 el verdugo el cazador y la bandida que es muy difícil pero al menos una nueva tía no sirve ninguna nueva pero vamos a probar la máquina voladora a mejorarla a nivel 2 mejorando y no 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 la vencia que no diga que la escola no me la he añadido a mi se la cambio por no se por el taller y cuidado hay caballero para mentea y lo mismo y el tío vale venga ahora vamos y el bombardero y ahí no tío el caballero no tío lo abandona? no tío no es así no tío pero si es que y si se va mi rival mi compañero va a estar muerto solo nos queda acá en busca de una corona para el cojo porque es que está perdido no tío no es así me ha dejado una corona así y el serial lo tenía ganado vale ahora vamos a probar la máquina o la obra a ver si funciona en este mazo por el caballero que es la carta así que menos me vale y ya tengo tres bolas ahora la estrenamos máquina terminamos la obra conseguida Dios tío esta guapa dos verdugos tío dos verdugos no puede ser no te digo es que no te digo es que no te digo es que pero mata la clonación antes de no te digo es que no te digo es que no te digo es que Le falta más vida. Tiene muy poco susto de vida. A nivel 11 es una chitada, pero... Claro, a nivel 11. Y por ejemplo... En montapuerco a nivel 1 ya es una chitada. A nivel 1. Pero no me voy a dar... Tío. Imaginaos... En montapuerco a nivel 11. En montapuerco a nivel 11. O el principal año 8. O el mega caballero en el fin. O sea, que sería... Tío. Hasta después de esto ya. No, no. Bueno, pero ahora... Gracias. Vale, vamos a mejorar... Vamos a volver a mejorar la carta. La 1 ahora en el 3. Vale, ahora... Punto de vida. 350. Siguen siendo pocos, pero bueno. Ya está avanzando. Pues creo que me lo voy a añadir a mi mazo. Me la voy a fichar a mi mazo a la máquina voladora, me parece. Me parece que me voy a fichar a la máquina voladora. Para que sea titula de mi mazo. Y cambio al caballero. Hoy se pongo el montapuerco. Mejor con el montapuerco voy mejor. Porque el montapuerco. Porque el montapuerco, chispita, príncipe, pata acá. Ejercito de ejército y ejército de esqueleto. Y orden de pirro para el fin de hoy. Y las flechas para unidades pequeñas. Bueno. Muy eficaziente. El equipo es muy eficaz. El equipo es muy eficaz. Vamos a ver si está bien. Pero no. Hay que... Hay que... Sabusarlo porque... Como rival. Tenga estructura o... O de rinferno o algo. Ya... Se fue aquí la partida. Vamos, tío. Matad a ese bebé dragón. Bueno. Un bebé dragón infernal. Corre la orden de pirro para defender. No, tío. Un bebé dragón. Un bebé dragón, tío. No, pero... Por la izquierda. Vale. Vamos a ver. Perfecto. No, me monta. Porcos. No, tío. La maldita clonación. Tío, voy al príncipe. El príncipe, tío. El príncipe... El príncipe... No, tío. Tengo una pandilla de duendes. No, tío. Ese príncipe oscuro... Bueno, y con el daño de carga. Bueno, un príncipe y un potamón. El príncipe... Es por así... Es por así que soy una de las mejores a la vida. Formación. Pues bueno. Uno, uno. Tengo una de las mejores a la vida. Tengo una de las mejores a la vida. Cuidado. Tío. Ahí no han reventado ahora ni nunca puerto. No hay gente, no hay gente... No hay gente, no hay gente... No hay gente... Vamos... Eso que no tienen estructura. Vamos con la cola. Solo ya. que tencamos con el pvbay vamos a yo río donde voy oh diyo Un saludo Un saludo Pues nada lo vamos a dejar hasta aqui amigo de youtube Espero que os haya gustado el video Un saludo y hasta la proxima Chao